Ahora sí, ahora sí ¿Cómo se baila compagüero? Ahora sí quiero hablar a todo el mundo bailando y zapateando Que se viene el pavido, nada, viva, no, pavido Ahora sí Y ya se levantó el columpio, donde ella se columpiaba Ya se le acabaron los rusos, a la joven que ella amaba Bienvenido a un pavido, donde está su esposa Navidad Que muriéndose el vestibido, arreglándose el peinado Y las hijas del pavido Navidad, el cordón del churumbe Y el que quiera ser mi amigo, dos cosas debes tener Tranquilera de cerveza, buen tequila para beber Bienvenido al pavido Navidad, donde está su esposa Navidad Que muriéndose el vestibido, arreglándose el peinado Y las hijas del pavido Navidad, el cordón del churumbe Y el que anda enamorado, y no tiene que gastar Que le echaría un mal de agua, como un perro a remojar Bienvenido al pavido Navidad, donde está su esposa Navidad Y acumulándose el vestibido, arreglándose el peinado Y las hijas del pavido Navidad, el cordón del churumbe Y ya me voy para Guasave, a ver a las guasabeñas A ver si todavía se puedo, donde las traigo a las leñas Bienvenido al pavido Navidad, donde está su esposa Navidad Que muriéndose el vestibido, arreglándose el peinado Y las hijas del pavido Navidad, el cordón del churumbe Bienvenido al pavido Navidad, el cordón del churumbe Que muriéndose el peinado, y no tiene que gastar